Bienvenidos a un nuevo video, nos dirigimos hacia el parque de las Uciérnagas que está a unos 45 minutos de Zampaluca y ahorita nos encontramos... ...con la libre a Puebla Vamos bien, vamos bien, nada más vengo yo un piloto de tribu internal y una motocicleta ahorita nos vamos bien, vamos bien y acuérdate que tú eres un trabajador activo que no te de miedo salir a la carretera que esté siempre con fe, más que nada con fe y que tú más que no sea el 100 y vamos ahorita siguiendo la ruta ahorita varios de los FCs de la invitación que nos hicieron hacia el parque de las Uciérnagas el centro de la Uciérnagas el parque recreativo de las Uciérnagas este... ahí ya se me taparon las orejas pero ahí vamos, ahí vamos ahora sí que la motita pues es chiquita pero no se tiene que arrancar aunque vamos, este... siempre en las subidas se sientan y ahorita este... vamos bien, vamos bien ahorita pues... venimos por la Federal que es la ruta que nos... que nos marca más que nada pero vamos a... bueno... los kilómetrosito 90 pero no se miren la carretera para... ay wey la carretera para mí solito ese es un error me distraje disculpen pero... carretera para mí solito el viento los hermosos paisajes que le podemos pedir a la vida, no? y ahí vamos, ahí vamos ahí están las famosas minas pero si menos... no nos aguitamos siempre cuando salgas la carretera tienes que... más o menos ir a una ruta a una velocidad y después de unos 15 minutos te puedes parar para que... la máquina descanse como si yo traigo una... una vento era 150 ahorita lo siento pero este... tiene que descansar ahorita... ahorita este... en una próxima parada voy a... voy a descansar un ratito y... no le hacen que me lleve una hora pero... no importa... llegar... no importa... como dice la canción no hay que saber... no hay que llegar primero hay que saber llegar bueno... bueno... ahí ya vienen los... las... curvas por eso actuamos bien así que recuerda mi canal se llama Perino de Rodadas espero que te des like a los videos y comparte con tus amigos y ahorita nos estamos viendo a continuación de este video, porque para mi va a ser muy largo y para algunas va a ser algunas algunas minutitos vamos bien vamos agarrando las curvas siempre las curvas hay que agarrarlas ni muy cerradas ni muy abiertas que es lo que me pasó hace día que fui a Buitre yo agarré la curva muy cerrada y la curva me aventó o sea, hay que agarrarla a un cierto límite bueno ahorita nos estamos continuando el video casi hoy fuera ¡Suscríbete!